Tepatitlense, durante la contingencia es importante estar informado. Desde el 20 de abril, por disposición estatal y para contener el contagio por COVID-19, el aislamiento social es de carácter obligatorio. Solamente debe salir para lo necesario una persona por familia y portar cubrebocas. Quienes estén fuera por razones distintas a las esenciales, recibirán un llamado de atención por parte de la autoridad. Y si no regresan a su casa, serán sancionados conforme a la Ley General de Salud, por lo que podrían recibir una multa o permanecer hasta 36 horas en detención. Sabemos que eres consciente, pero no está de más recordártelo. México ya está en la fase 3 de la pandemia. Evita reuniones y fiestas. Si tú no cuidas de los tuyos, seguridad lo hará por ti. Estamos de tu lado. Pedimos a quienes cumplen la cuarentena y que saben quiénes no, reportar al 378-102-7887. Ciudadanos y gobiernos, somos un equipo para evitar contagios innecesarios. Seamos responsables. Ayúdanos a cuidarte. Gobierno de Tepatitlán de Morelos. La perla de los altos.